No soy la fraca que no quiero comer, yo tengo cara que no es mucha mujer, dime si yo te lo vas a poner Jaga, jaga, mami, yo no soy pa' ti, no me voy a morir, si no me invito a votar, que me hace, basta brindar, yo te voy a poner Y mi cara se rica y te suba a la cabeza, yo soy la que digo donde y cuando me besas No de las ganas me quema, en donde el tono me peña, aprovechame, aquí conmigo tienes las manos llenas Voy a buscarte, cuéntate, con jamás mientras me vea, aprovechame, voy a cerrar como un palo en la arena Voy a ordenarte, con ganarte, hoy yo no soy tiempo de llena Y mi cara se rica y te suba a la cabeza, yo soy la que digo donde y cuando me besas Donde las ganas me quema, en donde el tono me peña, aprovechame, aquí conmigo tienes las manos llenas Voy a buscarte, cuéntate, cuando me besas, nunca pasó la idea, aprovechame, voy a cerrar como un palo en la arena Voy a ordenarte, con ganarte, con ganarte, voy a sentir una escena, aprovechame, aquí conmigo tienes las manos llenas Voy a buscarte, cuéntate, cuéntate, nunca más una idea, aprovechame, voy a cerrar como un palo en la arena Voy a ordenarte, con ganarte, con ganarte, hoy yo soy tiempo de llena Voy a ordenarte